Estamos acá en la escuela 7, en el departamento de Villaguay, escuela secundaria y radio urbano, visitando con gente, con la responsable de salud de la municipalidad y también del COES. Bien, ¿y cómo se están preparando? ¿Ya hay chicos en las escuelas? También están determinando cómo agruparlos y a partir de mañana estaría ya en comisiones. Es una escuela nueva, así que, perdón, una escuela muy nueva, comienza sexto año nada más. Y, bueno, estamos acá juntos, todos trabajando, ¿no es cierto?, para que los chicos puedan retornar a la presencialidad de forma, bueno, gradual, como nos indican todas las normativas. Feliz, porque los chicos lo están necesitando y, bueno, su último año en la escuela secundaria, por lo tanto, es muy bueno que se puedan encontrar. ¿Cuántos chicos vuelven a clases hoy? Nosotros tenemos en zona rural las escuelas primarias que ya estaban determinadas para ingresar, que comenzaron hoy. El lunes tenemos otro grupo de escuelas que comenzarían también en zona rural. Estamos viendo para comenzar una en zona urbana. Y, bueno, todo nos va determinando, ¿no es cierto?, el tema del Comité de Emergencia Sanitaria, porque a ver cómo se va manifestando todo lo del virus, ¿no es cierto?, pero por ahora estamos en condiciones de comenzar con varias escuelas primarias de zona rural el lunes. Hoy ya comenzaron dos. Mañana, el miércoles, estarían comenzando los talleres de la escuela técnica, también la escuela agrotécnica, y esta escuela, que es de ciclo orientado, y tenemos una próxima a comenzar el jueves próximo. Están ahí con un temita de los sanitarios, pero que ya estaría terminado para el miércoles. Bien, y recién comentabas esta vuelta también que se va a dar en escuelas técnicas. ¿Para qué chicos está destinado? En las escuelas técnicas solamente en los talleres. Bueno, ya están agrupados cada uno por sus talleres, ya están dispuestos. Recién estuvimos con el COES en la escuela recorriendo. Bueno, ya están distribuidos los muebles como deben estar, la cantidad de chicos por taller y todo lo demás. Así que ya estaría también, ya hoy hay reunión de los directivos de la escuela con la supervisora y con el director de técnica, y bueno, seguramente estarán comenzando miércoles o jueves. Bien, Hilda, y de esta escuela que está comenzando hoy, nos contabas algunos cursos. ¿Qué han dicho los chicos, no? ¿Están contentos con este regreso a clases presenciales? Yo creo que todos los chicos están esperando, ¿no es cierto? Porque es su último año. Bueno, sí, sí, contentos. Estamos con la directora también acá, la secretaria. Esta escuela no tiene vicedirección. Están trabajando, los grupos. Hoy a la tarde podría comenzar un grupo, pero creo que va a comenzar mañana a la mañana. Bien, ¿y cómo fue la respuesta de los padres? ¿Han decidido también no enviar a sus niños? Hasta ahora eso estábamos preguntando. Todavía no tienen ellos ninguna comunicación de los papás que no van a empezar los chicos. Hasta ahora se han comunicado y han tenido reuniones el viernes a la tarde con los papás, con las familias, y nadie ha comunicado que no van a venir los chicos. Hilda, te vamos a pedir, por favor, si podés correr la mano de la cámara. Así podemos ver un poquito también la escuela. ¿La podemos recorrer? Ahí la están viendo. Sí. ¿Se puede ingresar a un aula para que podamos ver cómo se está ahora haciendo esta prueba? Sí, cómo no. Bien. A ver, vamos recorriendo. Estaríamos hablando entonces de que hoy vuelven los sextos años, ¿no? Sextos años, mamá, sí, sí, sí. Bien. ¿Y de cuántos chicos se estaría hablando? Bueno, esta escuela comenzaría en 40, pero repartidos en grupos de 9 por aula. Acá tienen algunas recomendaciones del COES, las chicas, que sería retirar las cortinas y, bueno, disponer las mesas. Si bien están dispuestas, respetando el distanciamiento social, lo tienen que colocar de manera tal que no queden las tres alineadas, diríamos, por fila. Tenemos una... Ajá. ¿Podemos verlo esto? Intercalada. ¿Ustedes están viendo ahora lo del aula? No, te estamos viendo así, te estamos viendo a vos, Hilda. Tenés que apretar la camarita para girar. Sí, perfecto. ¿Ahora? Excelente, ahí sí se ve. Ahora está muy bien el aula. Perfecto. Bueno. Quiero decirle a la audiencia que nosotros estamos en la escuela alejada de la ciudad, entonces la conectividad llega, pero bueno, por ahí también, no sabemos por ahí son los auriculares y demás, pero está bueno porque así pueden ver ustedes la realidad, ¿no es cierto?, de lo que es el territorial. Claro. Ahí vemos... Bueno, esta sería una de... Sí, vemos nueve bancos. Nueve bancos. Pero que están dispuestos de esa manera, y ahora por recomendación del Comité de Emergencia Sanitaria, no tienen que respetar la línea, diríamos, las tres mesas. Vamos a ubicarlo acá adelante. Sí. No respetar, sino colocar más adelante, vamos a poner esta más adelante, la otra un poco más atrás, la otra adelante. Claro. O sea, es mover un poco los bancos nada más. Retirar las cortinas, y bueno, después, por supuesto, los insumos de COVID, que ya están dispuestos, nosotros acá lo hicimos, compra comunitaria, se les va a entregar un dispensio para cada chico que tenga su propio alcohol, su propia toallita, son descartables, los barbijos, porque nos recomendó el COE que sean de tela y dobles, son blancos, y después tenemos también el tema del alcohol para la ingresa del aula, para la salida, y además limpiarla. Estos chicos van a venir de 8 a 11, y bueno, limpiar el aula antes, ¿no es cierto?, a las 7, después repasar nuevamente 8 menos 5, cuando salen un ratito, ahora ya les voy a mostrar el patio, volver a repasar, ahora lo van a hacer el personal de ordenanza, ahí está el patio, que sería su patio, del otro lado tienen otro patio, parecido a este, y donde van a estar las otras dos aulas, que están dispuestas de esta misma manera. Bien, ¿y cómo van a ser los recreos? Los recreos ya lo hablamos también recién, los recreos lo que deben mantener los chicos es el distanciamiento social, por supuesto el tapabocas, si ven, deben estar viendo la cámara, que tiene mucho espacio. Bueno, también, en un sector, ya dispuso el COES, les fue dando cómo lo tienen que marcar el ingreso, y esta escuela tiene, ahí te voy a poner la cámara para aquel lado, así que pueden ver el ingreso a la escuela. Eso, ¿se planificó cómo va a ser el ingreso y el egreso de los alumnos para evitar que estén todos juntos? Sí, sí, sí. Acá, tienen que marcar el piso, ¿no es cierto?, el ingreso por una de las, que se abre, ahora está abierta una sola puerta, pero se abren las dos hojas, y después, de este lado, sería el egreso, se abren dos hojas, que también lo tienen que marcar, ya está la directora, ya comprendió cómo lo debe hacer, lo van a hacer hoy a la tarde, y bueno, entonces los chicos ingresan por dos puertas, diríamos, y salen por dos puertas. Claro. Y además, bueno, afuera, esta escuela tiene mucho espacio, por eso también es una de las piezas, van a estar los chicos, distanciados, a dos metros de cada uno para ingresar. Y si hablamos justamente del ingreso, ustedes les van a estar tomando la temperatura, a la entrada, les van a dar su alcohol en gel, ¿cómo sería ese protocolo? Va a estar una mesa disponible con alcohol en gel, y alcohol rebajado en el hall, por ahí es donde está, estamos viendo una docente recién, y después ya van a pasar a su aula. Cada uno debe tener su vaporizador, poner su alcohol, y tienen que volver a pasar la mesita, porque eso también está bueno, en una escuela secundaria, que ya los chicos vayan adquiriendo esta buena habilidad, no es cierto de cuidarse, tienen que repasar con su toalita, nuevamente su mesa, su banco para sentarse, y también volverse a limpiar las manos, y tienen que tener, ya le pidieron las chicas del COE, al lado de cada mesa, un cachito para la basura, no sé si es para los descartables, es uno por cada chico, no es que uno como una laula, es uno por cada chico. Bien, y en cuanto a los insumos, que comentabas recién, ¿los barbijos los entregan ustedes? Los barbijos nosotros los hicimos hacer, y ya los desinfectamos, porque la recomendación del COE desde acá, fue que ya lo hagamos de tela, y doble, no entre tela, que es la otra que es más finita, sino de tela doble, y bueno, para también poder poner una servilletita de papel en el medio. Claro, y ellos se lo van a poder llevar a su casa, junto con su alcohol, o, bueno, en el caso del barbijo, por supuesto, tienen que ingresar con el barbijo. No, el tema que es de tela, precisamente porque recomiendan lavarlo, con jabón blanco todos los días. Claro, y el alcohol va a quedar solo dentro de la escuela, es decir, no se lo van a poder llevar, o lo van a tener que llevar y traer, ¿cómo sería el mecanismo? Va a ser personalizado, diríamos, todo este tiempo, la mesa, los bancos, cada uno va a venir a su espacio, todos los días va a encontrar su alcohol, y su tachito para los descartables, digamos. Claro, y con el tema de los grupos, entonces, van a trabajar por horario reducido, podríamos decir. sí, ellos dispusieron de que tengan nueve chicos por aula, y bueno, por ahora tres horas. Bien. Y... Tres horas con un recreo, uno o dos recreos, eso lo van a disponer, las chicas están organizando eso justamente ahora. Es decir, que los grupos van a concurrir todos el mismo día. No. Ah. Eso me... No, no, te dije no, 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 no. Los que comienzan mañana, vuelven el jueves. Ah, claro. Los que comienzan el miércoles, vuelven el viernes. Serían dos grupos. Claro. Por distintos días también. Y se ocupan dos aulas. Claro, para que ustedes puedan organizar. Claro. Sí, si la escuela, vos, si lo mirás un poquito, esa parada la señora, se puede ingresar a las aulas por este lado, a la de este lado, y si no, para el otro lado, se van para la aula de las otras aulas, diríamos. Tiene muchas aulas la escuela, pero en realidad, se van a usar en este momento cuatro aulas. Perfecto, Hilda. Bueno, Hilda, le agradecemos muchísimo por este contacto entonces, y ojalá sea un éxito esta vuelta a clases. Ay, sí, ya estamos en lo mismo, y deseábamos creo lo mismo, ¿no es cierto? Así que sí, Dios quiere, va a ser.